Listo, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, arroba CCE Tegucigalpa. Buenos días, yo soy Carla Chévez, soy coordinadora de programación del Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Como les dije anteriormente, este webinar se celebra hoy en el Día Internacional de la Niña. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 11 de octubre sería el Día Internacional de la Niña y pretende de esta manera reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos a los que se enfrentan las niñas de todo el mundo, así como promover también su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Desde el Centro Cultural de España estamos convencidos de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales en 2015 requieren ser cumplidos y solo se pueden cumplir logrando la equidad de género y el empoderamiento de la mujer como parte integral de cada uno de estos 17 objetivos. Más que como un objetivo en sí que también lo es, como un enfoque transversal de todos los 17 objetivos. Solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos vamos a llegar a la justicia y a la inclusión, vamos a lograr economías que funcionen para todos y vamos a poder mantener nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones futuras. Precisamente de esto se trata este webinar, de esas generaciones futuras y de las que actualmente como niñas y adolescentes tienen derecho a una vida segura, una vida educada, saludable, no solo en este momento durante estos años de su formación como niñas o adolescentes, sino a medida que van madurando y se van convirtiendo en mujeres. Creemos que si reciben el apoyo efectivo durante su niñez y durante su adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo. Tanto como niñas empoderadas de hoy, como trabajadoras, como madres, como emprendedoras, como mentoras, como futuras jefas de hogar, líderes políticas del mañana. Las niñas actualmente lo estamos viendo, están rompiendo los límites y las barreras que nos planteaba originalmente los estereotipos y la exclusión. Y esto incluye a las niñas y niños con discapacidad y a los que viven en comunidades marginadas. Creemos que como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, que lo estamos viendo en muchísimas niñas en los últimos tiempos, las niñas están creando un mundo que en realidad es relevante para ellas y para las generaciones futuras. Con este webinar en el que hemos invitado a seis mujeres talentosas que están haciendo algo por cambiar no solo su mundo, por mejorar su mundo, sino en realidad el mundo para todas las niñas y mujeres. Creemos que podemos llegar a inspirar un poquito más a esas niñas, a esas adolescentes de ahora que están viendo cómo diseñar el futuro que quieren, cómo lograr hacer lo que quieren ser y cómo cumplir sus sueños, o a esas madres y a esos padres que están buscando la forma de inspirar, de motivar y de empoderar a sus niñas y adolescentes. Así que sin más, los dejo con la moderadora de este evento, Isabela Díaz. Isabela es la vicepresidenta de la YWCA Mundial. La YWCA Mundial es una organización que se dedica al empoderamiento de la mujer y de la niña. Isabela además se dedica a manejar un programa de becas en educación para la zona de Occidente, becas para niños y niñas, proveyendo la oportunidad a la niñez de escasos recursos para superarse. Es miembro de la YWCA de Honduras también, hace seis años, y actualmente en la YWCA de Honduras cumple función de tesorera. Es parte del grupo de consejeras jóvenes para la YWCA Mundial, representando a toda Latinoamérica, y como parte de sus pasiones, la pueden conocer dirigiendo dos clubes de lectura junto con su marca BookTaster H&M. Isabela presentará a nuestras ponentes y moderará este conversatorio. Así que bienvenida Isabela, bienvenidas todas. Muchísimas gracias Carla, buenos días, y también agradecer al Centro Cultural de España por abrir estos espacios. La verdad me parece súper importante también que nos inspiremos con estas mujeres que nos acompañan hoy, que todas han tenido una influencia desde sus áreas de trabajo. Tenemos expertas en tecnología, en salud, en arte, en leyes, en activismo. Así que sé que vamos a tener una plática muy bonita, poderosa, para todas estas niñas, adolescentes que nos están escuchando, para que tomemos inspiración. Voy a darles ahorita los perfiles de todas las que nos acompañan hoy. Tenemos a Vanessa Silieza, que es abogada penalista. Ella es especialista en salud sexual y reproductiva, defensora de los derechos humanos de niñas, jóvenes y mujeres. Es feminista y profesora universitaria. Vive en Aceiba, en una pequeña ciudad frente al mar y rodeada por la más hermosa y verde cordillera en Honduras. Qué bonito. También tenemos a Isis Romero, que es psicóloga y sexóloga clínica. Es terapeuta de pareja y familia. También es conferencista. Vocera de campaña de educación sexual para adolescentes a nivel nacional. Y directora y conductora de radio y TV. También es columnista de diarios digitales y miembro del foro de mujeres políticas del Parlacén. También tenemos a Ninozka Valle, que es psicóloga, es feminista y defensora de los derechos humanos. También tenemos a Wendy Mayrena, que es licenciada en diseño gráfico. Ella dibuja desde niña, inspirada en las caricaturas de TV. Ahora ha pintado para libros, murales, exhibiciones de arte o hasta panzas de nuevas madres. Wendy es nadadora máster. Ella siempre practica para hacer mejores tiempos y mejores dibujos. Y por último tenemos a Decide Carías, que es consultora de innovación y bienestar digital. Tiene 20 años de experiencia comercial. Es miembro de DUEN, que es el Dell Women's Entrepreneur Network. Y miembro de The International Society of Female Professionals. Es conferencista internacional también. Y mentor en competencias internacionales de innovación tecnológica. También tiene su blog It's a Mom en las redes sociales, donde nos comparte tips a todas, bueno, las que son mamás y todo. Así que vamos a dar inicio con este conversatorio. Vamos a tener una serie de preguntas para todas ellas, para que desde su experiencia nos comenten, pues, y nos digan cómo podemos ayudar a las niñas y a las adolescentes que están conectadas. Así que con nuestra primera ronda vamos a comenzar con Wendy Mayrena. Y contanos, Wendy, ¿qué hiciste vos siendo niña y joven que te llevó a ser quien sos ahora? Bueno, yo empecé en el mundo del arte desde muy pequeña. Tenía mis muñecas de plástico y esa cuestión, pero casi no jugaba con ellas. Yo prefería hacer mis muñecas de papel, hacerle los vestuarios, crearle toda una historia y esa cuestión. Entonces, desde ahí fue como inicié creando a partir de mis propias experiencias y teniendo como una referencia los dibujos animados que me gustaban en ese entonces. Luego, cuando tenía como 12 años, yo participé en un concurso de dibujo a nivel iberoamericano y del Caribe. Gané para Honduras y estuve como una semana en México con todos los gastos pagados, en primera clase, todo súper emocionante para una niña, pues, nunca me había subido en un avión. Entonces, ahí fue como ver que el arte podía abrir mis horizontes y creo que es lo que las niñas deben de tener en cuenta, que tienen una capacidad suficiente como para poder hacer realmente lo que quieran. Excelente, Wendy. Es tan importante el arte, la verdad, desde que somos niños, todo lo que es como de pintar, dibujar, cómo te desarrolla tu cerebro, también incluso el teatro. Todo lo que tiene que ver con esa parte creativa es muy importante para las niñas y para las jóvenes. Entonces, qué bonito que vos desde pequeña encontraste esa pasión, ¿verdad? Por eso. Ahora vamos a ir con Minosca, igualmente la misma pregunta, como qué hiciste vos de niña o joven que te llevó a ser quien sos ahora. Bien, pues, yo persigo a mis abuelos maternos, quienes, pues, tal vez no eran las personas más amorosas del mundo que conozco, pero ahora ya reconozco, ¿no?, que me dieron cuanto pudieron. Fui la típica niña a la que le decían rara, rebelde, aragana, y siempre estaba como cuestionando todo, ¿no?, cuestionaba porque siempre me ponían a mí a barrer o a lavar el baño, ¿no?, o los platos, y no a los varones que tal vez estaban viendo la tele o no estaban haciendo nada más. Leía mucho después de la escuela, libros que encontraba por ahí, pero un día mi madrina me regaló mis primeros libros y, bueno, era increíble estar en mi cuarto y sentirme en Francia, ¿no?, sentirme en Roma con seres mitológicos en el mar, o sea, transportarte a otros mundos incluso. Y, bueno, esto de algún modo me salvó, fue una forma de descampar de un contexto de mucha violencia de género, ¿no?, y abuso físico que yo veía hacia otros niños, ¿no?, y eso me causaba muchísima impotencia. Un día encontré un libro de psicología y al leerlo, pues, uff, mi mundo se detuvo, ¿no?, y pensaba, guau, quisiera ser psicóloga. Sin embargo, estaba casi segura que eso no sería posible. Se creía que iba a dedicarme a tener hijos, un esposo, y mi único trabajo sería el trabajo doméstico. Y de tanto escuchar ese discurso, pues, de algún modo te lo terminas creyendo, ¿no? Pero yo tenía una meta bien definida, que más que ser psicóloga en realidad, era, pues, estar para mis hermanas y mi hermano, estar siempre para ellos. Y mi abuela siempre me decía, ¿no?, que yo era el ejemplo porque era la hermana mayor. Así que, pues, no me rendí, y resulta que soy psicóloga, no fue nada fácil, no tenía los recursos, iba en contracorriente en realidad, pero, pues, lo logré. Y además, en el camino conocí el mundo de los derechos humanos, no porque me lo enseñaran en la facultad, sino porque era curiosa. Recuerdo que una vez había un evento por ahí, como este, nada más que presenciarlo, y me quedé. Y ahora, pues, no imagino dedicar mi vida a otra cosa que no sea dedicarme a la lucha por la defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos no han sido gratis, o sea, son conquistas, y si nos descuidamos, nos lo quitan, sobre todo a las mujeres y a las niñas. Excelente, Ninoska. La verdad, bueno, con eso de los libros me diste en mi corazoncito, porque yo amo, amo leer. Como mencionó Carla, tengo unos clubes de lectura, y definitivamente que la lectura como ayuda. Y si sos niña también, eso que decís que te puedes escapar, que puedes como pensar que estás en otros lados. Y mencionaste algo muy importante que me encanta, que es la curiosidad, que por curiosidad vos descubriste como un libro que te llamó la atención, y descubriste la psicología, y descubriste que te encantan los derechos humanos. Entonces, que de niñas no perdamos eso, ¿verdad? Las adolescentes, como ser curiosas, y siempre estar preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Verdad? Eso nunca se tiene que perder, incluso creo que de adulto, ¿verdad? Nosotros como que perdemos eso, de cómo son los niños, ¿verdad? Que son tan curiosas. Así que me encanta, gracias, Ninoska. Y la misma pregunta va para Isis. Bueno, bastante interesante lo que nos comenta Ninoska. Les voy a comentar que para mí, el secreto fue vivir mi niñez a plenitud. Me sentí una niña rodeada de mucho amor, crecí en un hogar en donde se inculcaron muchos valores, respeto. Éramos cinco, somos cinco hermanas mujeres, en donde ser mujer nunca fue una limitación. Me doy cuenta cómo, pese a el ejemplo, mi papá y mi mamá han sido grandes lectores. Entonces, para mí, la lectura abrió un mundo, abrió una pasión. Me hizo, sin lugar a dudas, más ambiciosa, darme cuenta que yo podía lograrlo. Irónicamente, cuando era niña, mi papá me apodaba Doctora Corazón, porque yo siempre andaba aconsejando a todo mundo. Y se reían de mí, me decían, vení, estate quieta, Doctora Corazón. Y siempre dije, en algún momento voy a ser psicóloga, desde siempre. Cuando me preguntan cuándo decidí estudiar psicología, siempre lo supe. Yo sabía que podía hacer más. Yo sabía que podía ayudar. Creo que el secreto está en que no dejen ser niños. Cuando somos niños, vivir cada etapa del ser humano a plenitud. Reforzar valores. ¿Cuáles son las memorias que nosotros guardamos de nuestra infancia? Esas, sin lugar a dudas, nos van a impulsar. Y ojo, no todas las personas tienen la bendición de tener una infancia sana, una infancia feliz. Sin embargo, no son los problemas los que nos limitan, sino la forma como enfrentamos esa situación. Crecí con días buenos, con días malos. Pero fui una niña feliz. Fui una niña consciente de mi valor. Se me inculcaron muchos valores, mucho respeto a mí misma. Y sabía que no había dificultad, que no había limitación. Que iba a lo largo de la vida a enfrentar cualquier obstáculo, pero que tenía que levantarme. No importaba si en el camino tenía que llorar, limpiarme las lágrimas, pero siempre tener claro hacia dónde quería llegar. Siempre decían, bueno, como niña, la meta es que te casés y que tengas hijos. Mis padres me enseñaron que esa no era la meta, que yo iba a seguir siendo una mujer muy valiosa, me casara o no me casara, tuviera hijos o no tuviera hijos. Y el secreto estaba en que tenía que formarme. Y me dijeron, plata no hay para heredarte. Lo que te vamos a heredar es educación. Y creo que ha sido el regalo más grande que han podido darme mis padres. Excelente, gracias. Y si lo que mencionaste de los valores, ¿verdad? Que se inculcan. Las emociones igual para un montón de niñas y adolescentes no es como la misma historia, ¿verdad? Hay niñas que crecen con diferentes tipos de familias y todo, pero lo que mencionaste de que poder superarlo es tan real si vos de verdad lo querés, ¿verdad? Como no importa la niñez que hayas tenido, pero vos podés encontrar esa motivación para cambiar y cambiar tu historia. Pues como no quedarte encapsulada en que porque pasé esto, ¿verdad? Porque tuve este tipo de familia. Siempre se puede. Entonces, qué bonito. Y ahora tenemos la misma pregunta igual para Vanessa, Silviazán. Bienvenida, Vanessa. Gracias a todas las compañeras. Un placer saludarles desde la selva. Como ustedes saben, esto es el Caribe. Entonces, aquí hace mucho calor, pero muy alegre de compartir con ustedes y sobre todo con aquellas personas que están del otro lado de la pantalla en Facebook conectadas. Yo hice mi tarea. Yo me transporté a donde comienza Claudia Vanessa, porque ese es mi nombre completo. Claudia Vanessa comienza con un regalo de mamá. Mi mamá me regaló estos cuentos que tienen casi 30 años de existir. marcaron mi vida, al igual que Wendy, que Ninoca y que Isis. Mi vida es leer, lo pueden ver ahí atrás, ¿no? O sea, yo vivo leyendo y sigo leyendo estos libros que me llevaron a desear conocer el mundo. Eso me hizo refugiarme en mí misma, porque al ser gordita yo sufrí mucho bullying en la escuela. Entonces, yo volví a casa cuestionando todo ese maltrato emocional y mi mamá lo que hacía era comprarme más libros. Entonces, yo aprendí a leer rápido porque mi madre es maestra y me llenó la vida de enciclopedias, etc. Y cuando yo no entendía una palabra, me mandaba el diccionario. Pero como ella era profesora, tenía unos diccionarios de este tamaño, que no los traje ahorita porque no quiero que digan que soy empollona, como dicen por allá. Eso me llevó a ver dos cosas importantes. Leer me permitía viajar, algo que yo creí que nunca iba a lograr, porque no teníamos muchos recursos en casa. Pero mi mamá me decía que viajaba a través de las letras. Entonces, pasó eso. Y lo otro es que veía mucha desigualdad. Vivíamos una situación muy compleja. Yo veía a mi padre, que solo venía a visitarnos una vez al mes, y me preguntaba, ¿por qué papá no está? ¿Por qué mamá tiene que hacerlo todo, etc.? Y yo, no, yo voy a ser abogada de mujeres, porque no quiero que más mujeres ni niñas vivan lo que yo. Ese bullying terrible, ese acoso que los profesores lo dejaban de lado, ahora ya no se puede porque es ley. Pero en mis tiempos, a mí me hacía la vida imposible en el kinder, en la escuela y en el colegio, y no pasaba nada. Lo bueno es que nunca me afectó. La gente que me conoce sabe que soy una persona muy alegre. Yo siento que tengo las mejores y los mejores amigos del mundo. Y tengo, creo que, la posibilidad a través de la ley, de trabajar el tema que más me apasiona, al igual de Ninoca, que es colaborar en la ruta del alcance a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Cada mujer, cada niña, cada adolescente que está en mi camino, es esa Vanessa que se transforma día a día, que necesita escuchar algo positivo, y que en casa recibió mucho amor y sobre todo mucho apoyo. Y eso creo que es vital. Hay algo que me permitió también celebrar la vida, y fue la total confianza que sentía mi madre y mi hermana en mí. Yo sentía ese abrazo cálido, que me permitía regresar a casa y disfrutar la vida, jugar, divertirme, y empezar a escribir esa ruta que iba a alcanzar, al punto que el día en que llegué y toqué el Coliseo Romano con mis propias manos, dije yo, vale la pena haber leído tantos libros. Excelente, Vanessa, qué bonito. Estamos rodeadas de mujeres lectoras, ¿verdad? Qué bonito, me encanta. Vanessa, aunque estemos lejos, pero podemos sentir, como decías, que sos una persona como bien, se nota lo amigable que sos, lo siento a través de la pantalla. Así que qué bonito que igual pasaste por dificultades, pero tu actitud creo que hizo el cambio, ¿verdad? El amor y el apoyo que te dio tu familia también, siento que es muy importante rodearnos de personas correctas. Y bueno, tenemos a Desiree ahora, bueno, le voy a decir Des, ¿verdad? Des de cariño. ¿Qué hiciste, Des, de niña y joven, que te iba a ser quien sos ahora? Bueno, solo quiero decir que escuchar a Vanessa me hizo sentirme en ceiba, lo cual es muy bueno para mí yo en cuarentena, en cuarentena, pero bueno. Les cuento que realmente yo de pequeña siempre fui bien callada y honestamente no tenía ni idea de qué quería hacer o cómo lo iba a hacer. Como muchas familias en Honduras, yo vengo de una familia de clase trabajadora, estudié en instituciones públicas toda mi vida y vivía en una colonia igual de clase media donde usualmente la proyección de vida que le dan a las mujeres, a las adolescentes es va a quedar embarazada a tal edad, va a tener tantos hijos de tantos hombres diferentes y no va a hacer nada con su vida. Y yo realmente no sabía qué quería hacer con mi vida. De hecho, fue hasta que tuve mis hijos que me di cuenta de lo que realmente me apasionaba en la vida, lo cual fue como bien refrescante porque me di cuenta de que no necesito tenerlo todo resuelto desde el principio. Y siendo una persona que durante sus años de juventud era realmente muy callada, muy retraída, leer de nuevo y aprender definitivamente fue algo que me mantuvo centrada, que me mantuvo dentro de mí, de no perder mi esencia, se puede decir. Hasta me ganaba enemigos porque yo no salía a los recreos y me quedaba leyendo a veces y me decían que por qué no les hablaba. Pero eventualmente esa necesidad de leer y de seguir aprendiendo en algún momento eso me llevó a descubrir en realidad, a descubrir lo que de verdad me apasionaba. Excelente. Des, mencionaste algo tan importante que es que no tenemos que tener como la vida resuelta, ¿verdad? Nosotros vamos como aprendiendo a medida que vamos pasando por ciertas situaciones. Entonces, que vos aprendiste y descubriste como qué era lo que querías cuando ya tenías tus hijos, ¿verdad? Como tu motor y todo eso. Entonces, qué bonito de esa manera. Y bueno, otra lectora también, qué bonito. Tu mamá también escribe, ¿verdad? Y todo. Así que estás rodeada de... Es como un patrón porque mi mamá creo que también descubrió lo que le gustaba y le apasionaba en la vida. Yo recuerdo a mi mamá en la universidad cuando yo estaba pequeña. Y posteriormente fue alcanzando muchos otros logros y milestones en su vida. Y eso me hace pensar a mí de que estoy entera, pues de que no hay... Tienes un buen ejemplo. Excelente. Gracias, Des. Y bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta. De acuerdo a sus áreas de trabajo, ¿verdad? Cada una desde la tecnología, desde la salud, desde el arte, desde las leyes, desde el activismo. ¿Cuáles son los retos que tienen actualmente las niñas y jóvenes? ¿Y cómo creen ustedes que estas niñas pueden afrontarlos? Entonces, vamos con Wendy. Bueno, en el arte creo que siempre hay muchas cosas que afrontar para todos. Porque es algo que no se le da el espacio suficiente. Y mucho más para las niñas. A veces existe esa competencia en la que se crea ese falso en donde tal vez los hombres puedan ser mejor que nosotras. Pero realmente tenemos todas las capacidades para hacerlo. Y todo tiene que ver al principio en la seguridad que nosotras mismas tengamos en lo que hacemos. Es como el punto importante. Como decir, yo soy capaz de hacer esto y no voy a morir de hambre haciéndolo. Entonces, es como uno de los puntos principales. También, en nuestro medio, algo que tenemos que afrontar es la escasez de espacios. Pero cuestiones como esta, el hecho de hacer actividades para los niños y luego para los adultos es como incluir a las personas dentro del arte. Y creo que las niñas deben de tomar el valor de incluirse en este ámbito, si es lo que realmente les gusta, para ser también ejemplo para otras niñas. Excelente, Wendy. Y, bueno, creo que todas hemos escuchado en alguna parte de nuestra vida que a veces cuando querés, como las jóvenes, cuando dicen como, bueno, ¿qué vas a estudiar, verdad? O qué vas a... Y si te vas por una carrera como artística, entonces te dicen tus papás como, no, eso no vas a tener oportunidad y no te dejan. Tal vez tus papás pueden ser como médicos y te dicen como, no, mejor hacerte doctora o mejor ingeniera o mejor, ¿verdad? Que hay más campo para él. Bueno, casual en mi... Yo no soy perito mercantil, pues. No fui a Bellas Artes, pero al final sé que no sirvo como contadora, entonces soy dibujante. Sí, y eso es lo que pasa, que la verdad no hay cosa más bonita que dedicarte a algo que de verdad te apasione. Y entonces buscar las maneras de monetizarte, pues, después, pero de verdad hacer lo que te gusta. No hay cosa más bonita que levantarte y hacer lo que te gusta, ¿verdad? No en una carrera que de verdad no sientas que hay. Y yo sé qué maneras hay, ¿verdad? Hay que ver otros países, tienen muchísimas cosas de arte y es de implementarlos aquí, ¿verdad? De ser creativos y venir a buscar nuevas maneras. Así que felicidades, Wendy, también por ser una persona que está metida en el arte, que es tan importante. Ahora vamos con Isis. Aquí estoy. Fíjense que yo considero que como niñas, las niñas, las mujeres, tenemos un reto bastante grande y es no creamos todo lo que nos dicen. Porque en el trayecto nos van a decir que por ser mujeres no es correcto que haga ciertas cosas. Uy, qué va a decir la gente porque una mujer está haciendo eso. Yo estoy trabajando en dos áreas bastante delicadas que han estado estrechamente dedicadas para los caballeros. cuando decidí dedicarme a la sexología, Isabel la mencionaba algo importante. Hagamos de nuestra pasión nuestra forma de vivir y vamos a ser felices. Si nosotros enfocamos nuestro rol como mujeres de acuerdo a lo que la sociedad espera de nosotras, no vamos a salir de la cocina. Abramos la mente y démonos cuenta que no podemos ni debemos creer todo lo que nos dicen. Me decían a mí, ¿cómo siendo mujer tan joven se va a dedicar a hablar de sexualidad a nivel nacional e internacional? ¿Cómo va a trabajar como sexóloga? Eso no es posible. Y luego tuve la osadía de participar y estoy participando en política y decían, ¿cómo una mujer? La mujer tiene que volver a la casa, barrer, trapear, dedicarse a cuidar al marido porque si no lo va a perder. Entonces, creo que nosotras tenemos la oportunidad aquí, lo hemos estado hablando durante este momento, de leer una mujer que le piensa, una mujer que le aspira. Se da cuenta que el límite está en la mente, el límite es el cielo y los cielos ya se conquistaron. Entonces, ¿por qué no intentarlo? La educación como clave fundamental en el desarrollo de las naciones y como clave fundamental en que nosotras demos un paso adelante, que perdamos el miedo. Creo que la limitación más grande es escuchar que nos digan no lo vas a lograr o no vas a poder desempeñar todos los roles, vas a tener que sacrificar esto para poder ser esto. No, yo soy madre de familia, soy esposa, soy hija, soy hermana, soy profesional y sigo conquistando y sigo luchando. No hay nada que pueda decirle en este momento no lo voy a poder alcanzar. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Entonces, no digamos que no puedo, que no sirvo. ¿Cuántas veces lo intentamos? Rompamos esas barreras. Hay estereotipos de género que nos siguen limitando y nos siguen cazando con ciertas labores y funciones que de alguna manera lo van a seguir limitando. Yo le apuesto más a la educación e incluso apostarle a la educación a través de los padres de familia que son los que nos alimentan los conceptos que nosotras tenemos. Si constantemente nuestros padres nos están diciendo es que eso no lo vas a poder hacer, no lo vas, no debes hacerlo porque sos mujer y tenés que estar en casa, lamentablemente esa niña se va a creer todo lo que le estén diciendo. Pero si la inspiran de manera positiva y le dicen inténtelo, ¿cuántas veces lo ha intentado para que usted me diga que no puede alcanzarlo? Sí lo puede alcanzar. Deje de quejarse, deje de enfocarse solo en los obstáculos y empiece a ver las oportunidades. A todas, sin excepción, nos ha tocado llorar, nos ha tocado fracasar, pero el fracaso ha sido el impulso para movernos de esa zona en donde no queremos estar. Todas las que estamos aquí tenemos una historia. Se conoce la gloria, pero no se conoce la historia y dentro de esa historia están situaciones que probablemente nos han marcado el alma y nos han impulsado a sentarnos en donde hoy nos sentamos. Excelente, Isis, gracias, muy inspiradora también como con esas palabras. Definitivamente algo que mencionaste que es como esa aspiración que vos tenés, ¿verdad? Y la verdad para mí las mujeres son como súper poderosas porque las mujeres que tienen familia, que hacen papel de todo, pues, por ejemplo, en mi casa, mi mamá que con nosotras que está pendiente de todo en la casa y pues, o sea, es algo, es un papel la verdad increíble. Entonces, que igual se puede, verdad, trabajar, se puede estudiar, se puede tener familia, se puede tener un balance en todo. Démonos cuenta que podemos ser presidentas, que podemos ser las presidentas del Congreso Nacional, que podemos ser las presidentas de una nación, no únicamente la súper mamá, ese es un instinto muy arraigado en nosotras, pero empecemos a decirle a nuestras niñas, fórmense para liderar naciones porque tenemos eso y más como capacidad. Sí, excelente, gracias, Isis. Y ahora vamos con la misma pregunta igual para Ninoska. ¿Cuáles son los retos que tienen actualmente las niñas y cómo pueden superarlo? Bueno, estamos en, hay un sistema que prevalece en el mundo y que nos bombardea con una imagen corporal y un estilo de vida al que debemos aspirar nos manipula para consumir cosas que no necesitamos, nos hace competir entre nosotras como mujeres y sobre todo nos quiere indiferentes al dolor ajeno. En este contexto que cultiva y cosecha desigualdad, creo que el reto está en dedicar, en decidirnos, en cultivar empatía, solidarizarnos con las diferentes luchas en los territorios en resistencia, por ejemplo, que se resisten a proyectos que les contaminan sus medios de vida, seguir rompiendo, como decían mis anteriores compañeras, esos estereotipos, esas ideas preconcebidas que nos dicen cómo debemos vernos y cómo debemos comportarnos a pesar de todo, o sea, amar, cuidar y realmente cuidar nuestros cuerpos, sabernos capaces, que es lo que comentaban las compañeras anteriores. En biología no hay diferencias drásticas entre hombres y mujeres en cuanto a capacidades, es decir, que puedo ser físico-culturista si lo quiero, ingeniera, química, pintora, astrónoma, lo que soñemos, o sea, lo que puedes soñar puedes realmente hacerlo, obviamente dedicándote, ¿no? Y pues, ¿cómo afrontarlo? Pues informándonos, hay tanto que aprender, o sea, leer es importante, por supuesto que sí, pero no es la única forma de hacerlo, no es la única forma de aprender. La tecnología maximiza el poder y aquí tenemos expertas en tecnología que nos podrían hablar muchísimo de eso, ¿no? Pero no solo maximiza el poder para bien, así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que compartimos y con quién lo compartimos en redes, ¿no? Seguramente quienes nos están viendo por ahí por Facebook aman permanecer en redes sociales digitales y está bien, úsenlo a su favor. Perdón, sean críticas con lo que ven, con lo que escuchan, pregúntense si lo que siguen, si lo que están viendo, lo que están escuchando, les está reforzando amor propio o les refuerza esos estereotipos que el sistema quiere que, de los que el sistema no quiere que salgamos, ¿no? Sí, pueden seguir páginas de organizaciones de derechos humanos, de jóvenes, de mujeres, que informen sobre cuáles son sus derechos, sus derechos sexuales, reproductivos, digitales, políticos, económicos, en fin, y si pueden, sean voluntarias, sean voluntarias en organizaciones o en su comunidad, en su barrio, en la escuela, pero organízanse. Tampoco hay que estar desgastándonos, explicando, por ejemplo, qué es el feminismo o convencer a otros de por qué creo que tengo derecho a decidir, etcétera. En redes sociales, digitales, se da mucho eso de que muchos hombres, por lo general, y bueno, hablábamos de eso anteriormente, atacan a los activistas, pero no estamos obligadas a darles explicaciones. Ellos deben encargarse de sus propios procesos de reflexión y de construcción. Tenemos que ser conscientes de que debemos cuidarnos el cuerpo, cuidarnos la salud mental y claro, el planeta. Parte de esto y es algo que realmente me gusta mucho y también es una forma de ser activista, ¿no? Es, por ejemplo, que hay alternativas fabulosas para la menstruación, por ejemplo, ¿no? Que cuidan nuestro cuerpo, nos reconcilian con él, nos acercan con él y además ponemos un granito de arena, ¿no? Para ir cuidando el planeta. Son pequeñas acciones que tienen muchísimo poder. Excelente. Gracias, Ninozka. Definitivamente con todo eso que decís, como, ¿qué es lo que estamos como dejando entrar a nuestra mente? Ahora, ¿verdad? Las redes sociales, bueno, Tess me imagino que va a tocar un poquito de ese tema también porque todo el, hay un tema que se llama la economía de las emociones, ¿verdad? Que ahora nos dicen como te venden un producto porque te tocan esa parte de emoción como para ser una mujer bonita tenés que tener esto, entonces te lo ponen así, entonces ahora estamos llenas la verdad de esas cosas. Ayer, ¿verdad? Que fue el día de la salud mental, igual es súper importante estar bien, como tener nuestros días de conocernos, de saber si estamos pasando por una situación difícil o qué, dan nuestro tiempo, ¿verdad? Y todo. Y más en este encierro, ¿verdad? Que nuestras emociones como que se disparan, nos sentimos como abrumadas y todo, entonces es muy importante, así que gracias, Ninozka. Y ahora vamos con, vamos a ver aquí, Vanessa, Siliesa. Bueno, esa pregunta a mí me parece súper interesante porque la hemos estado compartiendo con las chicas en nuestros proyectos y también con ciertas de mis estudiantes, ¿no? Pero son tantos, como decía Ninozka, que le hizo al inicio, que yo me voy a referir a dos y coincido con ellas en muchas cosas, ¿no? Para mí el primero es la violencia. Las niñas deben de ser conscientes de este entorno súper violento y el hecho de estar confinadas en casa no es la excepción y eso nos preocupa sumamente, ¿no? Y el tema de que no hay un compromiso estatal a la hora de dirigirse hacia esa violencia es preocupante porque somos las lideresas, las activistas, las madres, las defensoras y las organizaciones de sociedad civil, así como el movimiento feminista, las que estamos dándole respuesta a las necesidades que debe de responder el Estado. Entonces, las niñas deben de ser conscientes de eso, ¿no? No es el hecho de solo decirles cuídese, ¿no? Es que todos y todas tenemos que cuidar de ellas. Y algo que a mí me preocupa enormemente en estos 20 años de trabajo que tengo en temas de derechos humanos es la instrumentalización de la voz y el liderazgo de las niñas, ¿no? Muchas organizaciones ahora, las niñas están de moda pero nadie ve a las niñas hablando. Las niñas aquí, las niñas allá, pero usted no lee manifiestos de niñas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa visión adultocentrista es un riesgo porque nosotras ya somos mujeres adultas y cuántas profesoras dejaron de pensar en la voz de las niñas, cuántas madres de familia cargadas por ese exceso de trabajo doméstico, por esa división sexual del trabajo que nos condena a no un instinto porque no es un instinto, es una socialización de lo que tenemos que hacer en casa, ¿verdad? Nos dejamos de lado el tema de que esa niña está encerrada también y que necesita esparcirse, divertirte, tener acceso a esta tecnología pero no solo al Zoom de clase, ¿no? Sino que a jugar cantando la canción del tiburón mentado, etcétera, hacer cosas. Nuestras niñas ya no hacen cosas. Quiero mostrarles algo, este libro es de colorear y es para aprender a usar, miren qué viejito está, es para usar colores y para aprender a escribir en carta. Yo ya no veo niños escribiendo, niñas ya no veo niñas dibujando, todo es a través de esto y no hay que separar a la humanidad del calor, del contacto con las cosas y las niñas están expuestas a esta terrible digitalización y me encanta ver a Wendy y decirlo así porque como ella es una artista, los artistas transforman y estamos quitándole a la posibilidad a nuestras nuevas generaciones de usar sus manos y transformar las cosas y las mujeres somos mujeres que transforman desde la planta que sembramos hasta que la vemos cosechar, nuestras niñas están encontrando esas limitaciones, esos retos y sobre todo ese pensamiento adolescentrista que priva en todas y todo lo que tenemos que ver con estas niñas y finalmente para no extenderme más, cómo dirigir, cómo cambiar esta situación que ellas se sienten a pensar en colectivo qué es lo que quieren y nosotras escucharlas porque de verdad que las verdaderas protagonistas deben de ser ellas, uno y dos, propiciar nosotras que tenemos estas herramientas y cierto recorrido compartirles de manera amigable cómo lograr alcanzar esos objetivos porque a ver vivimos en el país más pobre de Latinoamérica ya no es Nicaragua compañera, usted niña que me ve eso no es malo no es problema el problema son las oportunidades entonces hay que darle esas oportunidades a ellas y en equipo podemos lograrlo ¿cómo? haciendo incidencia política desde la silla en la que cada una está sentada ellas deben de ser la voz cantante y nosotras debemos de empujar la causa excelente Vanessa muchas gracias eso me encanta de que bueno ahorita también en este encierro la psicóloga verdad pueden decir que así como nosotros de adultos también pasamos como por ese como estrés y todo eso nosotros no a veces no nos sentamos a ver que los niños o sea por qué están pasando verdad las niñas en las casas como qué sienten qué es lo que entonces qué bonito eso que decís pues de estar pendiente de ellas que de verdad ellas sean como las protagonistas verdad y decir como qué sienten qué inspirarlas como ustedes lo están haciendo ahorita por medio de este conversatorio así que muchísimas gracias Vanessa y tenemos a Des que yo antes de darle la pasada a Des estaba escuchando ayer por su blog algo bien interesante que decía que mencionaba también Vanessa que decía como el tiempo que estamos pasando verdad también en conectados verdad que Deciré decía en sus redes que eso también es como tiempo de pantalla que aunque estén estudiando pero eso te va cargando pues como tanto tiempo frente a una pantalla entonces me pareció súper interesante ese dato no lo había tomado así porque cuánto pasa tu niño o tu niña verdad conectado a un celular y los padres ponían como una hora tal vez y no o sea pasan como siete seis horas conectado verdad Deciré no contabilizamos el tiempo educativo como tiempo en pantalla pero si nosotros nos cargamos trabajando sí porque no esperamos que nuestros hijos también pasen por esa carga definitivamente hay miles de obstáculos miles de 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 cosas que hacer o sea hay trabajo por hacer muchísimo en mi caso uno de los grandes obstáculos especialmente en nuestro país es el poco acceso a internet por ejemplo que tiene la población menos del 40% de nuestra población tiene acceso a internet entonces en mercadeo se dice que lo que no se comunica no existe lo mismo pasa para nuestras comunidades y nuestras comunidades no tienen como comunicar las cosas por las cuales están pasando va a ser muy difícil que podamos hacer algo al respecto porque no lo sabemos imaginémonos ahora un niño que tal vez o sea cuántos niños dejaron de estudiar ahorita porque no tienen acceso a internet y tal vez sus escuelas públicas hicieron todo lo posible para poder seguir dando clases maestros desde un teléfono tratando de conectarse y ver a más de 30 niños porque las las aulas públicas tienen más de 30 niños y de esos 30 niños tal vez más de la mitad no se pudo conectar o tuvo problemas de conexión entonces es muy difícil lograr que todos que la educación llegue a todos en etapas como esta la accesibilidad obviamente a diferentes herramientas es muy difícil pero hay otras cosas también importantísimas y algo que he notado muchísimo es que como decía Vanessa las niñas están de moda defender a la mujer está de moda pero no ponemos de moda también educar a nuestros niños y estamos dejando toda la carga del cambio en las niñas y en las mujeres cuando tiene que ser un cambio equitativo así como en mi casa yo estoy con los niños porque yo puedo trabajar desde casa y yo tengo una parejita así como yo vengo y hago el almuerzo y toda la cosa mis hijos saben que papá cocina los fines de semana o hace la cena o lava la losa o hace la lavandería y eso lo ve mi hijo eso lo ve mi hija pero cuántas casas en cuántos hogares hay una distribución equitativa de las responsabilidades que le enseña a nuestros hijos también que ellos son parte de la responsabilidad y por otro lado tenemos tenemos ese tema también de la cultura en la que vivimos la cultura en la que se nos ha criado no sé que es una carrera muy compleja porque vas a tener que cuidar a los niños en algún momento estudiar algo fácil o mi favorita las niñas no sirven para las matemáticas y los niños sí ¿qué sucede? las niñas estadísticamente pierden el interés en la tecnología la ciencia y las matemáticas entre los 8 y los 12 años que coincide también con su proceso de cambio reproductivo y de crecimiento ¿por qué? porque desde que tienen 10 años empezamos a decir ya sos una señorita no sigue siendo una niña que está pasando por los cambios biológicos por los que tiene que pasar una niña ¿y qué? nos empezamos a enfocar en que peinate más y ya sabes depilarte y no te gusta el brillo ponerte un poquito de brillo o sea no la niña no tiene que enfocarse en eso a los 10 años a los 12 años tiene que seguir estudiando tiene que seguir descubriendo sus capacidades tiene que seguir interesándose yo perdí el interés por la tecnología las matemáticas y las ciencias y vine a descubrir ese nuevo interés hace 6 años volví a enamorarme de las matemáticas pero tuve que convertirme en un adulto para esto ¿por qué? porque mi adolescencia fue la adolescencia típica en la cual mi interés por las cosas o la educación compleja cambió porque era más importante cómo me miraba cómo me relacionaba o el tipo de relaciones que tenía con mis compañeritos o compañeritas entonces tenemos que cambiar eso tenemos que dejar que la niña siga descubriendo sus intereses tenemos que empezar a enseñar en la escuela la diferencia entre ser una señorita y ser un ser humano que está pasando por cambios biológicos normales del ser humano ninguna de las dos cosas tiene algo que ver con mi capacidad entonces necesitamos más niñas en tecnología más niñas en ciencia más niñas que sepan sus capacidades de las matemáticas mi hija pasó por ese proceso en el que yo no sirvo para las matemáticas me encantó que Vanessa mostró ese libro y precisamente mi hija me lo trajo nosotros le compramos este libro que es cuentos de dormir para niñas rebeldes y para mí fue fascinante un día que ella vino y me dijo mami Michelle Obama no era buena para las matemáticas al principio sí mi amor y ahora es la primera gama de Estados Unidos sí y sus papás le decían que podía lograr lo que ella quisiera sí igual que ustedes sí mi amor al día al año siguiente era cuadro de honor en matemáticas entonces necesitamos mejorar esto y necesitamos proponer medidas y proyectos programas que lleven la conexión a todas las partes del país donde se necesitan especialmente a las comunidades que más están sufriendo porque necesitamos que ellos sean capaces de comunicar en vivo lo que está pasando para que lo podamos cambiar me extendí mucho el tiempo excelente gracias definitivamente eso qué bonito que vos nos has implementado porque tenés pues como niño y niña en tu casa entonces qué bonito que podés como enseñar ese balance que vos decís entonces súper gracias y bueno ya para terminar yo sé que hay muchísimas cosas que decir pero me ha encantado platicar con ustedes vamos a dar un pequeño mensaje cada una de ustedes ya para despedirnos y vamos cerrando así que qué mensaje desean enviar a las niñas y adolescentes para que comiencen a diseñar su futuro y así mismo se despiden de todos los que están conectados con nosotros así que vamos a comenzar con Wendy ok bueno yo le doy el mensaje a las niñas de que se atrevan a hacer lo que quieran hacer que no se limiten ellas mismas a pensar que no son capaces de realizar sus sueños que no son capaces de de venir y ser boxeadoras o o lo que se les cruce por la cabeza pero siempre tienen que tener en cuenta que cualquier sueño necesita trabajo duro para realizarse y por eso deben estudiar por eso deben practicar por eso deben de ser conscientes de todo lo que realmente pueden lograr en su vida también me gustaría decirles que siempre que hagan algo no apunten a la mediocridad o sea no apunten a hacer algo solo para salir de paso y decir ya lo hice sino que siempre hagan algo con lo que ellas mismas estén satisfechas tampoco es el hecho de venir y decir tengo que ser perfecta para poder hacer algo porque si esperan ser perfecta nunca van a arrancar nada siempre todo es un proceso en la vida y para eso tienen que ponerse a manos a la obra excelente gracias Wendy educación super importante y trabajo verdad así que muy bonito gracias Ninosca pues que las necesitamos Honduras ya lo mencionaba Vanessa no está cumpliendo los compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos no está cumpliendo las políticas de protección a la niñez y a las mujeres y en este contexto de COVID-19 menos y lo vemos a diario cómo se normaliza todo eso en los medios de comunicación y nosotros lo compartimos y no estamos conscientes de la violencia que eso es niñas dijemos mujeres también todos dijemos de normalizar no sólo que sea a las niñas a las que se requiera cumplir las tareas del hogar que haya niñas que no vayan a la escuela no es normal es violento no debemos normalizar que las niñas sufran violencia en sus hogares o incluso que sufran violencia sexual y en el extremo todavía culparlas denuncien denuncien el acoso nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento y hay muchas organizaciones que se dedican a asesorar y a acompañarlas en estos procesos de denuncia no creo que Vanessa también pertenece a una organización de derechos humanos de mujeres todos debemos acceder todas debemos acceder a nuestros derechos sin discriminación debemos ser oídas y debemos exigir ser oídas que se nos se nos debe permitir el desarrollo pleno tenemos derecho a vivir en un mundo sin violencia a sentirnos libres y seguras en todos lados en todos los espacios incluso en internet yo creo que todas somos activistas potenciales y aunque seguro muchos nuestros hermanos nuestros amigos de la escuela etcétera nos van a llamar locas y exageradas así como llamaron a las mujeres que conquistaron tantos derechos de los que gozamos nosotros hoy y lo van a hacer en ese afán de no querer salir de su zona de confort porque les genera miedo los hombres tienen miedo a las mujeres poderosas entonces nosotras tenemos que alzar nuestra voz y demandar al gobierno la garantía de nuestros derechos como niñas y mujeres nuestra opinión debe ser escuchada en todos los lugares en nuestros hogares en los centros educativos en todos los espacios es increíble que las mujeres y las niñas somos mayoría en el mundo y no solemos ser quien toma las decisiones es hora de cambiar esto el activismo te permite muchas cosas te permite dejar a un lado el miedo o lo haces con miedo pero lo haces y así vas cambiando el rumbo de la historia seguro cometeremos muchos errores hay mucho que aprender todavía de cómo hacer activismo pero igual que las pequeñas victorias hay que celebrar los errores hay que celebrarlos porque no los cometeremos otra vez otra cosa genial del activismo es que conoces personas geniales e incluso de todo el mundo y que están gestando cambios y que te dan esperanza recuerdo el miércoles hablaba con entrevistaba a una activista sudafricana y ella dijo algo que me lo dejó así rumiando en la cabeza ella dijo yo no quiero que solo mis hijas o las hijas de mis hijas vean el cambio yo también lo quiero ver y por supuesto que lo merece por supuesto que lo merece así como ustedes nosotras merecemos lo que soñamos y no hay que esperar no hay que esperar otro momento para comenzar a actuar decir no es el momento apropiado no al contrario el momento es ahora pregúntense a diario que están haciendo hoy para estar donde quieren estar mañana trabajemos desde ya para vivir en un mundo más igualitario y que ese sea nuestro presente y nuestro futuro en común excelente gracias Ninosca me encanta eso de merecemos lo que soñamos que bonito muy inspirador para Isis antes de que de que diga su consejo teníamos una pregunta en el chat que creo que también podemos abordarla de un solo que decía como ese fenómeno también cuando las niñas crecen sin una figura como paterna verdad lo vemos mucho en nuestra sociedad entonces cuál es esa dificultad pues como la importancia del papel de la mamá verdad en criar a una niña verdad sin un papá entonces estaba como esa duda ahí completamente recuerde que las familias hoy en día han cambiado mucho ahora hay familias monoparentales es sumamente frecuente y esa no debe ser una limitación aquí es donde surte efecto que la educación debe ser a tres niveles básicos no únicamente a nivel de contenidos en donde aprendamos matemáticas historias ciencias etcétera eso va a ampliar nuestro nivel educativo nuestra concepción cultural se va a ampliar pero también no podemos dejar de lado otro nivel de la educación que son los valores los valores el respeto la autoestima debemos apostarle a levantar la autoestima de las niñas desde que son pequeñas para que no vean en el hecho de ser mujeres una limitación no el hecho de haber nacido mujeres no nos limita para llegar a ser todo lo que nosotras hemos soñado y eso lo tenemos que inculcar desde pequeñas mamás papás seamos muy cuidadosos con lo que le repetimos a nuestros hijos porque en realidad nosotros somos el modelo a seguir por parte de ellos si ustedes constantemente les están recordando que no pueden o se están enfocando únicamente en las barreras que se van a enfrentar difícilmente vamos a pasar de la puerta el mundo no es fácil debemos prepararnos para afrontar todos los retos que el mismo mundo demanda y claro que se puede y otro de los de los niveles de educación aparte de los valores respeto autoestima empoderamiento que conozcan sus derechos para que no permitan que las abusen que las violen que las maten por el desconocimiento a esos derechos hay otro nivel de la educación que no debe ser negociable y es la educación sexual es hora de que hagamos algo para evitar el incremento de embarazo en adolescentes tan alarmante en nuestro país niñas de 14 años o menores están siendo madres ¿qué sucede con estas niñas? se retiran del sistema educativo para dedicarse a casi cualquier cosa y poder sacar adelante a sus criaturas entonces cuando una niña se retira del sistema educativo estamos incrementando la línea de pobreza van a ser criaturas que van a nacer en condiciones de pobreza y van a multiplicar madres solteras matrimonios infantiles infecciones de transmisión sexual los abortos clandestinos tan peligrosos en donde niñas se enferman corre riesgo su vida el uso de anticoncepción de emergencia tan indiscriminado que se está consumiendo actualmente ¿por qué sucede esto? por ignorancia ¿por qué no hablamos de estas situaciones? la que se embaraza es la mujer el hombre lamentablemente en muchos casos sale corriendo y quien queda con esa responsabilidad es la niña entonces nos toca apostarle a la educación en tres niveles contenidos hay que formarla educativamente valores que conozca su valor que aprenda a poner límites y que se recuerde que el hecho de ser mujer no es una limitación y la tercera la educación sexual es urgente si no la tenemos en el gobierno pues que empiece en casa la educación sexual familiar es nula en el país entonces apostémosle también a escuelas para padres eduquemos a los padres para que estos puedan educar a sus hijas no dejemos toda la responsabilidad en los gobiernos si queremos mejorar la situación de las niñas en nuestro país y en el mundo en general a nosotras también nos corresponde dejar un legado estas generaciones tenemos una gran responsabilidad y es hacer las cosas bien y conquistar espacios no nos digamos que no podemos y mencionaban y no es que algo importante recordemos que en Honduras el 52% de la población total somos mujeres o sea somos las que ponemos a nuestros gobernantes ¿por qué no le apostamos a más mujeres políticas que aprendan a conquistar esos espacios? porque nadie más que nosotras conocemos nuestras luchas y lo que nos ha costado llegar al lugar en donde estamos con constancia con perseverancia se puede lograr pero también rompamos estereotipos de género que nos siguen limitando y nosotras como mujeres hagámonos un nudo y apoyémonos porque somos las que conocemos nuestros dolores nuestras luchas nuestras limitaciones es que en realidad el feminismo no es un capricho antojadizo el feminismo no es una versión de querer ver superioridad de la mujer frente al hombre es únicamente reivindicar nuestros derechos como tal mientras el machismo lo que hace es hacer prevalecer la superioridad del hombre frente a la mujer nosotros lo que buscamos es que se respete nuestra dignidad por el hecho de ser seres humanos excelente muy bien gracias la verdad con ese tema de educación sexual y todo yo que trabajo en un programa que es en occidente buscando a niños de escasos recursos para que puedan estudiar en una escuela bilingüe que cambie su futuro y todo eso he visto tanto que por falta de educación en estos pueblitos y todo como la misma ignorancia hace que esto sea un tema tan importante se ven muchas madres con varios hijos de diferentes padres es la verdad bien triste como esa situación entonces la importancia y como usted decía la importancia que nosotros desde nuestro nicho hagamos un cambio ¿verdad? en todos los aspectos así que muchísimas gracias Vanessa Siliesa bueno si la pregunta era cómo llegar a ser quien quiere ser yo he pensado en demasiadas cosas ya no tengo ni la respuesta pero yo creo que hay algo que es muy importante si este mensaje es para los adolescentes y para las niñas si alguna nos está escuchando definitivamente tenemos derecho a tener miedo a no saber a dónde porra vamos tenemos derecho porque a esa edad nadie lo sabía ninguna de las que está aquí lo sabía hasta el sol ya hay algunas de las que estamos aquí no lo sabemos tenemos derecho a no saber qué queremos tenemos derecho a saber que no saber qué ruta tomar pero hay algo muy importante dentro de esa incertidumbre y es hacer a un lado esa voz negativa que te dice que fea te ves que flaca estás que nadie te parabola no háganla a un lado háganla a un lado porque usted es perfecta como está porque usted es poderosa como está porque usted puede hacer todo lo que quiera si se lo cree porque aunque el mundo conspire contra usted y su voluntad si se puede porque algunas lo logramos y porque aunque mamá ya está grande ella también tiene que leer cuentos igual que yo y porque y porque aunque este los hombres son deberían de ser nuestros perfectos aliados también con dibujitos se le enseña a ser cómplice porque la tarea es de todas porque mamá está cansada y yo también pero papá debe de agarrar la escoba y mi hermano el trapeador porque porque es una tarea de todas y porque como decían todas ustedes compañeras que de verdad que inspirador escucharla esto es una tarea integral verdad pero esa niña está rodeada de personas que ya no piensa ni siente igual que ella ya le pregunta a google en vez de preguntarle a su mamá a su hermana o a su mejor amiga y eso es terrible porque si hay terraplanistas todo es posible esa influencia hay que cuestionarla entonces a las mujeres que son madres y que nos están escuchando vuelva a la a la niñez lea ese cuento con esa niña y recuerde cómo se sentía y recuerde la incertidumbre que nos embargaba a nosotras ¿no? y yo sí quiero reivindicar algo que para mí es vital y ya lo hago como feminista lo hago como abogada defensora de derechos humanos como educadora sexual desde hace 20 años esta es una responsabilidad estatal estatal porque en el mundo en desarrollo todo esto que estamos hablando se le da en las escuelas colegios en los kinders en cualquier lado a las niñas aquí eso es imposible a menos que sean niñas de clase media alta que son tal vez las que nos están escuchando las mujeres de base con las que yo trabajo en el área rural no tienen acceso a estos libros tan hermosos nunca leyeron un cuento de estos los escucharon y las que estamos aquí que somos feministas ya no queremos que se hable del papito feo porque todas somos hermosas si nos vamos transformando pero tampoco queremos sacar el cuento de Blanca Nueve o de alabar a la bestia porque se transformó porque nuestras bestias con las que trabajamos en la vida real esas no se transforman y nosotras no podemos tener la paciencia verdad compañera Isi de esperar que cambie por amor porque la consecuencia es terrible lo mismo pasa con las niñas el mensaje hacia ellas es que tienen derecho a temer tienen derecho a transformarse a cambiar de opinión y que nosotras vamos a estar ahí para acompañarlas independientemente de cualquier situación excelente gracias Vanessa aprovecho para mencionar algo como hablaste del miedo hay una autora hondureña que se llama Marcela Franco ella acaba de sacar un libro que se llama Fearless que dice o sea que haría si no tuvieras miedo entonces es un libro tan pequeño escritora hondureña que a mí me encantó porque ella se pues pone un montón de cosas que ella pasó como mujer y que a lo que se enfrentó entonces me encantó por si pueden verdad todas las personas que nos están escuchando también es hondureña y está muy bonito y habla sobre el miedo entonces me encantó la verdad y bueno para cerrar con broche de oro igual con Des tu consejo para todas las niñas y adolescentes bueno realmente ha sido como dijo en ese súper inspirador esta sesión creo que me siento más inspirada yo sí pero hay bueno hay muchas cosas que me encantaría decirles como parte de mi experiencia personal quiero que sepan que la situación en la que ustedes estén ahorita no importa su situación de vida ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran ustedes pueden llegar a donde ustedes quieran cualquier limitante que ustedes tengan ahorita no es culpa suya pero es responsabilidad de ustedes ser más grandes que esa limitante y ustedes tienen esa capacidad ustedes pueden de verdad lograrlo ustedes pueden romper el estereotipo de lo que la gente espera que ustedes hagan porque al final esas personas probablemente ya no van a estar en su vida dentro de unos años pero ustedes sí van a seguir con ustedes mismas y es importante que ustedes se sientan bien con ustedes mismas que ustedes tomen las riendas de su vida si bien es cierto tal vez no saben lo que quieren lograr ahorita pero tengan claro que lo que sea que ustedes decidan hacer en la vida tienen toda la capacidad del mundo para lograrlo no tienen que saberlo ahorita pero sí tienen que estar seguras de que tienen la capacidad para lograrlo tienen que estar seguras de que su voz es importante nunca nunca permitan que alguien las haga sentir chiquitas o que no les deje hablar porque su voz es importante y a veces como somos mujeres y nuestra voz es más bonita y más más liviana nos toca gritar no tengan miedo de gritar no tengan miedo de decir eso no está bien eso es inapropiado no no quiero no voy a hacer eso eso no está bien no tengan miedo de usar su voz nada absolutamente nada que las haga sentir incómodas con ustedes mismas por un segundo vale la pena déjenlo no vale la pena no importa si es una carrera que ustedes creyeron que les gustaba y al final pues resulta que no o si es una persona si es un amigo si es una película si nos están viendo es porque tienen acceso a internet por favor vean cosas que les edifiquen su vida vean contenido que tenga de verdad valor porque lo que ustedes ven lo que ustedes consumen es lo que su cerebro procesa y pone en acción físicamente si ustedes solamente están viendo contenido que denigra a la mujer que habla que habla mal de las mujeres que habla mal de nuestra capacidad que nos muestra un mundo en el que nunca vamos a lograr ser nada más que un adorno en eso se van a convertir empiecen a seguir las historias de las mujeres que están cambiando el mundo empiecen a involucrarse en la política empiecen a aprender a investigar empiecen a verificar las fuentes de cada cosa que ustedes leen en el internet o cada cosa que les mandan y sobre todo tengan para que tengan una idea del poder de la mujer el MIT una de las universidades más reconocidas a nivel mundial hizo un experimento una vez sobre la incidencia de la mujer y la diversidad en los equipos de trabajo y los equipos de trabajo donde habían más mujeres eran 70% más productivos increíble eso significa que nosotras sí podemos cambiar el mundo porque nosotras tenemos un corazón diferente y podemos cambiar el mundo y hay evidencia científica que lo prueba así que la próxima vez que tengan dudas de su capacidad recuerden esta casa es mejor es 70% mejor porque yo estoy aquí esta escuela es 70% mejor porque yo estoy aquí este grupo de trabajo es 70% mejor porque yo estoy aquí y hagan que su voz se escuche siempre no importa si tiene que pararse en una mesa hagan que su voz se escuche por favor gracias gracias decir es súper inspirada igual con todas ustedes les agradezco mucho su tiempo al centro cultural de España también por abrir estos espacios y a todas las personas que estuvieron también conectadas escuchándolas gracias así que le doy la palabra a Carla ahora para cerrar y muchas gracias fue un placer compartir con todas ustedes me voy inspirada también bueno pues la verdad que bonito conversatorio esperemos que haya muchas niñas adolescentes y mujeres que lo hayan visto la verdad que les comento a todas las panelistas que nos están viendo pues en los comentarios de Facebook tenemos un montón de gente viendo el Facebook Live se mantuvieron más de 50 personas en la transmisión seguramente este Facebook se va a estar viendo de aquí en adelante lo vamos a subir además a nuestro canal de YouTube para quienes lo quieran ver y consultar les cuento pues visitas y saludos desde Estados Unidos desde Chile desde México hasta desde Suiza así que nos está viendo gente de todo el mundo y la verdad que le agradezco muchísimo a todo el público que se ha conectado por ustedes hacemos esto lo vamos a seguir haciendo y muchas gracias también a todas las panelistas al igual que todas empezamos este domingo de una manera entonces muy inspirada porque realmente ha sido un conversatorio muy enriquecedor y que nos ha empoderado mucho a todas y esperemos que al público también para finalizar pues yo creo que es bueno aprovechar para comentar que realmente esta situación de la pandemia ha hecho que todo sea más difícil para todas y el progreso de las adolescentes en realidad no ha ido a la par con las realidades que las adolescentes se enfrentan hoy en día en realidad del COVID empeora más estas brechas y en Honduras esta situación se ve magnificada hay miles de niñas que no tienen acceso por ejemplo a la educación durante la pandemia ustedes lo mencionaron miles de niñas que no tienen acceso a ver este webinar por ejemplo a educarse porque se ha vuelto de una manera la educación se ha vuelto completamente virtual y también la preocupante situación de la violencia intrafamiliar que se ha desbordado así que creo que esta es una oportunidad en este espacio importante para exhortar a las niñas a la denuncia ya hemos visto aquí un poquito de que tenemos de cuáles son nuestros derechos realmente tenemos derecho a vivir libres de violencia si ustedes consideran que están en una situación de violencia llamen al 911 acérquense a una persona adulta a una vecina a un familiar de confianza a una amistad y pidan ayuda la mayoría de los adultos no van a hacerles daño la mayoría van a querer apoyarlos tengan la confianza de pedir ayuda si están en una situación complicada y reitero llamen al 911 y pues para finalizar como mencionaron las panelistas no queremos solo escuchar a las mujeres adultas como nosotros hoy es un día más para escuchar a las niñas tenemos que aprovechar esta oportunidad para reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las niñas y de los adolescentes un mundo en el que las niñas se sientan motivadas que gocen de reconocimiento y que se les tenga en cuenta y se inviertan en ellas así que el Centro Cultural de España en asociación con la YWCA y con Women do Tech quieren terminar este webinar invitándoles a las niñas y adolescentes de Honduras a un concurso este concurso será posteado al finalizar ahorita esta transmisión postearemos las pequeñas reglas del concurso para todas las niñas de Honduras el concurso se llama El futuro que quiero y las niñas las invitamos a hacer un dibujo reflejando cómo imaginan su futuro ya puede ser su futuro personal o el futuro del mundo que las rodea y postearlo en los comentarios de esta imagen que estamos a punto de postear desde el Centro Cultural de España entre hoy y el domingo 18 de octubre lo único que tienen que postear es la imagen de su dibujo con sus datos o sea nombre solo un nombre y un apellido su edad y el nombre del dibujo si quieren poner un mensaje también es bienvenido el dibujo que tenga más likes a las 9 de la mañana del próximo lunes 19 de octubre se va a llevar un kit cultural infantil para desarrollar sus habilidades y ese kit les comento que incluye un libro que se mencionó mucho en este webinar que es el de los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes así que les invitamos a participar en este concurso van a ver las reglas puestas por aquí y nuevamente muchas gracias a todas las panelistas muchos abrazos mucho amor para todas gracias por participar nos vemos